Uno llega Cenicienta a la vida, y encuentra que la mesa está servida. Y uno crece ni sienta simplemente, que la mesa está servida para siempre. Pero un día Cenicienta te das cuenta, que la vida no es tan fácil ni tan cierta. Y que tienes que luchar, para ocupar tu lugar, tu lugar. Y es entonces Cenicienta que respondes, infetuosa en arbolando tus razones. Y algún día Cenicienta encontrarás, el camino que saliste a buscar. Y es entonces Cenicienta que respondes, infetuosa en arbolando tus razones. Y algún día Cenicienta encontrarás, el camino que saliste a buscar. Cenicienta, el camino que saliste a buscar. En la 2030 No. Hola, soy soy su 붙. Y as Armor, el camino que saliste a buscar. Tire un lucro participated en arbolando tus razones. Y todavía blossom. Coloco en arbolando tus razones. Venimos a buscar. Gracias por ver el video.